Vamos a hacer un video rapidísimo de cómo cambiar la memoria RAM o cómo añadirle memoria RAM a la ASUS TUF A15 Y este video lo he hecho porque hay mucha gente que no sabe cómo cambiarla Es un proceso bastante sencillo, pero también quisiera añadir cómo saber cuál es la que te va a ayudar y por qué deberías cambiársela Entonces vamos a iniciar Como sabrán, esta computadora, la TUF A15, viene en diferentes versiones A mí me tocó la de 8 GB de RAM que solo viene en un canal o single channel Yo la pasé a 16 GB de doble canal y esto me ha ayudado, por ejemplo, en el Fortnite He pasado en el modo competitivo en FPS de 120, alrededor de 144 FPS estables Que esto se dice poco, pero es muy bueno porque en las últimas zonas donde ya queda mucha gente y el círculo está muy cerrado Normalmente se me iba a los 70 FPS y ahorita llega hasta 120, con lo cual tienes un montón de rendimiento Además Photoshop a veces me decía que la memoria estaba llena y que no se podía seguir editando Y bueno, con esos 16 se ha solventado eso Y por último, la mejora de, por ejemplo, hacer streaming y también jugar a la vez Cosa que no se podía hacer antes, bueno, sí se podía hacer pero luego me sacaba del juego o algo así Ahora sí se puede hacer Aunque tenga la misma versión de mi laptop, puede que tu memoria sea diferente Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para saber exactamente qué memoria necesitamos? Bueno, se pueden ir a CPU-Z y sacar el número de identificación de exacto de la RAM Este número lo llevan a Google y ahí les va a decir rápidamente cuáles son sus especificaciones En mi caso, de esta TOFA 15-F506-2 es una memoria DDR4 de 3200 MHz y es una de CL22 Ojo con estos datos, CL22-3200 ¿Por qué es importante ponerle una igual? Porque así activaremos el dual channel que precisamente en los procesadores Ryzen Es muy importante porque puedes ocupar el doble de ancho de banda de las dos tarjetas RAM Y tener un mejor rendimiento Si podemos ponerle otra, pues podemos ponerle una de 3000 o de CL16 Pero no se van a aprovechar este dual channel o puede que no se lo aprovechen Entonces, para estar 100% seguro, vamos a hacerlo de esa manera Ahora bien, vamos a abrir el portátil Para hacer eso, vamos a darle la vuelta al ordenador Este es mi escritorio Si suena todo feo es porque no está muy estable Y también la silla en la que estoy no está muy estable Puesta en donde estoy yo Así que bueno, aquí tenemos el ordenador Como ya lo verán, voy a hacer un timelapse de cómo lo estoy abriendo Para que no se aburran tampoco Ok, no todos los tornillos son de la misma longitud Si se darán cuenta Aquí hay un tornillo diferente Entonces, si necesitan saber exactamente cuál tornillo iba, dónde iba Donde tendría que ir, pues les recomiendo grabarse A lo mejor con su celular o a lo mejor con... O ver este video para saber dónde iban los tornillos Los chiquitos estos van en las esquinas En las esquinas, estos chiquitos Y ya los grandes son para esas partes También hay uno chiquito que viene de acá Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido Algunas veces las computadoras se abren de la parte del teclado Entonces, también hay que tener cuidado con eso En el caso de las TOFA 15 No pasa de esa manera Pero si lo quieren hacer en otra laptop o en otra computadora Pues también ténganlo en cuenta Que a veces se tiene que haber de la parte del teclado Cada computador es diferente y tendrá su diseño diferente Y bueno, ahora vamos a tomar una tarjeta O un tipo de herramienta como esta Y vamos a proceder a abrir el portátil Quien ya vio el video de cómo abrimos para cambiar el SSD o el HDD Pues es más o menos lo mismo Entonces vamos a abrir Ok, abrimos esta pestaña Y con la herramienta seguimos abriendo Y pues bueno, ya tenemos la tapa Digámoslo suelta Así que aquí está la tapa Tengan cuidado porque en algunas veces Cuando sacas la tapa Viene algo conectado de la tapa Aquí abajo Ya sea, a veces viene el teclado O algo conectado directamente a la tapa Y lo puedes romper Si la más la sacas así Te recomiendo que lo saques poco a poco Y veas si no hay nada conectado Pero bueno Una vez que estamos acá Yo ya le he quitado aquí una protección Vea, vamos a ver todos los componentes de la PC Lo primero que quiero que aclararte Y que quiero que hagas Es que desconectes la batería La batería, como verán Aquí está Aquí hay unos cables Aquí en esta parte Entonces lo desconectamos aquí Ahí está desconectada la batería Nada más lo saqué Lo entresaqué Para que no estuviera haciendo contacto Y no nos vaya a hacer cualquier cosa Bueno Voy a pasar un poquito más por acá Para que se entre más Aquí tenemos el módulo de memoria RAM Yo tengo una mitacón Aquí en este módulo Hay veces que estos módulos Vienen soldados directamente a la placa Entonces este a lo mejor lo podrías quitar en tu caso O no En este caso Yo tengo este mitacón Que está de manera independiente Incluso aquí lo puedo ver Está aquí No tiene ninguna lectura Tiene estos pads como térmicos Realmente es que se ve cool Y bueno Esta Tú puedes comprar una incluso De la misma Si no sabes exactamente Qué comprar Puedes comprar la misma RAM La puedes poner ahí En Mercado Libre O algo así El mismo número de serie Pero Ahí está la RAM Que compran los fabricantes Pues obviamente no es la ideal Sí es buena pues O sea Pues por algo la van de usar ¿No? Pero este No es como que la La más indicada Entonces aquí está la RAM Que tenía en mi caso Ahora yo Buscando las especificaciones Que era DDR4 CL22 Y 3200 MHz Me compré una de Kingston Kingston para quien no lo sepa Es una marca muy reconocida de memorias Esta es la Nick Kingston Este A ver si quieren enfocar Nick Kingston Fury Es la Impact Dejaré un link de Amazon Ahí abajo Es afiliado Así que este Si te La quieres comprar La puedes comprar por ahí Y así ayudas al canal Este No te va a costar nada a ti O sea Es el link directo Como si entraras normal Así que No pasa nada Pero esta Kingston Es Food Fury Impact DDR4 Es de 8 GB de RAM Es de 3200 MHz Es de CL22 Si se dan cuenta Aquí no viene nada especificado Aquí en la vuelta Nada más nos dice El número de serie Y que es de 1,2 voltios Y ya está No No tiene más Más este Más ciencia Entonces vamos a poner Esta La Kingston Fury Estas patitas Las que están de este lado Van a estar pegadas Como en este caso Simplemente vamos a agarrar Y aquí En esta pestaña En la pestaña De la RAM Esta pestaña De en medio Esta Vamos a hacer que coincida Con la pestaña Que está acá De la De la RAM Entonces ponemos así La ponemos de manera inclinada 45 grados así Hacia 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 Al ladito La ponemos así Va a quedar así Como que Como que salidita Entonces la agarramos La Empujamos con el dedo Y ahí está Y eso es todo Si es La memoria Para Dual Channel Y si es la que Compraste O sea Si es realmente La que necesitabas La que es compatible Automáticamente Algunas computadoras Como en este caso La mía La reconocen Y ponen Dual Channel Directamente Tú no tienes que ya Hacer nada Pero si no Tienes que entrar a la BIOS Y activar el Dual Channel En mi caso No es así De hecho En la mayoría De computadoras gamer No hay problema Que le aumentes Y lo tengas que ir al BIOS Porque ya vienen Preparadas para eso Saben Que alguna vez Vas a cambiar De la RAM Porque pues esto Pues son computadoras De alto desempeño Para eso sirven Entonces Creo que Eso ha sido todo Ya nada más Toca montar Otra vez el ordenador Ponerle la 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 tapa Que de hecho Aquí Aquí la tengo Ya la voy a montar Ponerle los tornillos Y darle Enter Pero pues ya Para no ser más largo el video Hasta aquí quedamos Si tienen alguna otra duda Algún problema O algo así Me lo pueden saber Allá abajo en los comentarios Soy Rodolfo Vásquez Y nos vemos en un siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video